La Calabria al encuentro de sus descendientes. Desde la CNC TV Granma les proponemos esta serie de trabajos periodísticos tras la huella de los italianos. La Calabria al encuentro de sus descendientes. ¿Cuáles son los motivos que te traen hasta Cuba con este proyecto? Tenemos que hablar antes de porque nació Calabria TV, una televisión que se ve en 125 países del mundo, solo sobre internet. Nació por dar voz a los calabreses que viven en el exterior y también por hablar de lo que tiene esa región de Italia, de la región de Italia. Estamos aquí en Cuba porque está una comunidad calabresa, un descendiente calabrese. Así que no fuimos en contacto con ellos desde el 2016. Así empezamos una cooperación. Una cooperación que ve en Calabria TV, a mí como primera persona, venir aquí en Cuba muchas veces durante el año. ¿Qué actividades realizan aquí en Cuba en esos periodos del año que ustedes visitan en Cuba? En ese periodo del año, la actividad principal fue a disposición que financió la región de Calabria a través del proyecto por el club San Nicolás de Toronto, que al final comisionó a nosotros para venir aquí. Hablamos de cultura, de cultura, de cultura, de turismo de Calabria, la mayoría principalmente está en la cultura. Esa exposición fue sobre la ciudad de Calabria, de lo bueno que tiene la ciudad de Calabria. Hablamos un poco de arquitectura calabresa, un poco de historia, de antropología, y un poco también de agua, de la cocina que es muy rica en ese año. ¿Qué elementos de la cocina has visto aquí en el país? ¿Qué has podido probar? ¿Qué sabores son identitarios de la región de Calabria? Aparte el pescado, porque iguala a los friones. Los friones, por ejemplo, en mi pueblo, es uno de plato típico. Solo que son friones, no negro o blanco, pero se parecen mucho. Igual a la carne de cerdo, nosotros no comimos sin cantidad. Pero está esto igual al vegetal. El vegetal, el sabor que tiene el vegetal en Cuba, yo no lo probaba cuando estaba pequeño. ¿Es la misma manera de preparación o cambia la preparación independencia de la comida? Pero cambia un poco porque se utiliza de otra forma aquí. El proyecto que es de la cocina. Nosotros cocinamos mucho con el gas en el metano, con la cilinera, la madera. Aquí es diferente, de otra forma. Pero este proyecto va a continuar. Continúa también. Esperamos tener como visita del trabajador de Cuba en Calabria. Porque al final, todo es llegar a que los países están cercanos. Que compartimos algo. Estará otra ocasión. Conmigo hoy en esta actividad, fue la Presidenta del Club UNESCO de Viva Valencia, Mariano Escri, que fue la proyectista de esta actividad. El curador, que era el profesor de la empresa de Cosa Elsa, José de Kirchner. Esa exposición sigue. Porque ya tuvo tapa a Toronto, a Canadá, a Ciudad de Estados Unidos, ahora en Cuba. Para la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, ¿Tienen pensado algo? ¿Algún tipo de actividad? ¿O que llegue a una exposición? ¿O que continúe este proyecto? Sí, estamos pensando algo. Estamos pensando de ayudar a la asociación italiana que está aquí, que ha presentado la restauración. Esperamos tener una colaboración con la bajada italiana, también con el Ministerio del Exterior Italiano. Sí, estamos pensando en un proyecto más largo, que no sea el solito seminario, que puede, o que habla de la audiencia italiana. Pero necesitamos otra cosa más. No se puede parar en eso. Vamos a ver una exposición. Puede ser una exposición fotográfica, porque aquí tenemos amigos como Alfredo Camatero, que es muy afirmado aquí en Cuba. Otro puede llegar a Italia. Hablamos con otra persona, Josef Pisencki. Otra persona que quiere venir en Cuba. En Cuba no. Nos tenemos una estructura porque, como Filitalia, es una fundación que tiene una serie de bivobalencia, y yo soy presidente. Proponemos una cultura en el idioma italiano y en el mundo. Así que esperamos que, estará un proyecto muy competitivo, que es muy largo, o que nos separa solo una forma de conocerse, o un seminario, o un concierto. Se puede hacer muchas cosas. ¿Qué tiene en común la sociedad italiana en Cuba, en comparación con las sociedades descendientes en Argentina, en Brasil, en Toronto, Estados Unidos? Tiene, en particular con la América Latina, tiene que... está un sentimiento muy fuerte, por la calambra. Muy fuerte porque, muchos descendientes cubanos, muchos descendientes argentinos de Brasil, nunca fueron a Israel. Los de Canadá, los de Estados Unidos tienen la posibilidad, porque el dinero en Colombia es mejor. Igual no la puede mirar sobre internet, porque está una letra diferente. Pero aquí está un sentimiento. Cuando le hablo de Calabria, igual en Argentina hablamos de Calabria, la gente no llora, pero está casi llorando. Eso para nosotros es muy importante. Así que, yo digo, que si ellos no pueden venir en Calabria, esa es la calabria que quieren. Quieren, y deben venir aquí. Por eso estamos, todos esos proyectos, de llevar la calabria aquí, llevar la calabria en Argentina, y llevar la calabria en Brasil. Llevar la calabria a estos descendientes. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, que continúen estos proyectos en el país. Muchas gracias a ti por esa oportunidad.